El módulo 2 es revisar los contenidos generales del módulo 2 y explicar las actividades que se deben presentar en este módulo. Les doy a todos la más calurosa bienvenida a esta videoclase Línea Base Ambiental. Bueno, es importante, profesores estudiosos, que tengamos claro qué pretendemos abordar o qué pretendemos fortalecer en ustedes al abordar estos contenidos. Así que vamos a revisar las competencias de este módulo. Primero, comprender la importancia de la Línea Base en un estudio ambiental como insumo en la determinación de la viabilidad del proyecto, obra o actividad, objeto de estudio, a partir del análisis de los componentes abióticos, bióticos, socioeconómicos y paisajísticos, teniendo en cuenta los términos de referencia estipulados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Para alcanzar esta competencia vamos a abordar la siguiente estructura temática. Primero, estudio de la Línea Base, en el cual vamos a tener presente el componente abiótico, el componente biótico, el componente socioeconómico y el componente paisajístico de un estudio ambiental. Recordemos en la primera parte de nuestra asignatura, es decir, en el módulo 1, vimos detalladamente qué era un estudio ambiental, los tipos de estudio ambiental, sus características, ¿no es cierto? Y pues precisamente también vimos qué debía contener cada uno de esos estudios ambientales. Pues bien, ahora en esta segunda parte lo que vamos a abordar es precisamente ese desarrollo que debemos, como especialistas en evaluación ambiental de proyectos, desarrollar o elaborar precisamente para un estudio ambiental en el componente o en el capítulo denominado Línea Base Ambiental. Buenas tardes, Richard. Te doy la bienvenida a esta videoclase del módulo 2, denominado Línea Base Ambiental. Acabamos solamente de ver la competencia del módulo, así que te invito a que te incorpores ahora a nuestra videoclase a partir de este momento. Richard, te recuerdo los canales de comunicación. Bueno, cualquier inquietud o observación que tengas al respecto, puedes hacerlo a través del chat de la videoclase o además también lo puedes hacer colocando tus preguntas en la parte inferior de la pantalla para que ahí podamos revisar tus inquietudes y pues de esa forma también darle respuesta inmediata. También le doy la bienvenida a Viviana Cardoso. Viviana, buenas tardes. Bienvenida a esta videoclase del módulo 2. Como saben, voy a estar prestas a resolver cualquier tipo de inquietud que tengan sobre este tema, sobre el tema de la Línea Base Ambiental, que estamos precisamente en este momento desarrollando en nuestra asignatura de Caracterización y Gestión Ambiental. Ok. Entonces, bueno, para comenzar es preciso, preciosos estudiosos, que comprendamos qué es una Línea Base Ambiental. Yo sé que todos ustedes han tenido algún tipo de contacto, experiencia quizás diseñando, elaborando o implementando un estudio ambiental, ¿no es cierto? Y pues en ese estudio ambiental siempre hemos observado la Línea Base Ambiental, ¿sí? Pero, ¿qué es eso? Es clave que comprendamos que la Línea Base Ambiental es el diagnóstico ambiental del área de influencia de un proyecto, donde se caracterizarán los componentes bióticos, abióticos, paisajísticos y socioeconómicos de esta área. Entonces, miren que la Línea Base es precisamente como esa descripción, ¿no es cierto? O ese diagnóstico que yo le hago a una zona. Ya, así, si nosotros nos apropiamos de ese concepto en cuanto a un diagnóstico, pues tengo que ser consciente de que esa es la parte más importante de un estudio ambiental, porque a partir de esa yo voy a poder determinar cuáles son los impactos, qué factores se pueden ver afectados por la implementación de un proyecto, cuáles son esas modificaciones que se pueden causar por el proyecto, ¿no? Así que a partir de ese momento yo puedo comprender cuál va a ser ese impacto y esa repercusión que va a tener mi proyecto en esa área o en ese entorno natural. Por eso es tan importante que nosotros podamos hacer un buen levantamiento de Línea Base, ¿sí? Tanto con información primaria como secundaria y de esa forma, pues, poder hacer una muy buena caracterización y una buena descripción del área de influencia del proyecto. Como objetivo de la Línea Base Ambiental tenemos, primero, conocer las condiciones ambientales donde se desarrollará o se desarrolla el proyecto, obra o actividad. Establecer la oferta ambiental. Cuáles, cuánto y qué calidad de los recursos naturales requiere el proyecto, obra o actividad. Identificar los posibles recursos naturales que pueden ser afectados por el desarrollo del POA. Y, finalmente, y lo más importante, definir la planeación para el desarrollo del POA. Entonces, miren que la Línea Base Ambiental es la que nos va a dar precisamente esas bases para yo poder planear el desarrollo de ese proyecto, ¿no? Cómo lo debo hacer, teniendo en cuenta qué estrategias, qué impactos se van a ocasionar y, por ende, yo qué tengo que hacer para poder prevenir, mitigar y compensar esos impactos que se podrían causar con un POA, ¿listo? Teniendo claro esta definición de Línea Base como un diagnóstico o como una caracterización ambiental del área de influencia de un proyecto, pues, ya podemos ahora sí comenzar a precisar estudiosos con esa aplicación, ¿no? Entonces, como yo o como un especialista en evaluación ambiental de proyectos, pues, precisamente va a poder utilizar esta información para su vida profesional. Entonces, miren que nosotros lo vamos a ver reflejado en cualquier tipo de sector en el que estemos, porque como sabemos, todo sector económico, ya cualquier proyecto de obra o actividad, pues, requiere precisamente de un estudio ambiental. Ya depende del tipo de proyecto, que sea un plan de manejo ambiental, un estudio de impacto ambiental, un diagnóstico ambiental de alternativas, pero todos estos planes o estos estudios, pues, precisamente deben contener ese diagnóstico o esa línea base. Entonces, en este caso, vamos a desarrollar un ejemplo en donde se menciona. El contratista acreedor de la licitación pública número LP08-2016, que tiene por objeto la elaboración del estudio ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de la doble calzada Bucaramanga-Cúcuta, solicita personal para la realización de la línea base ambiental. Entonces, miren que cuando yo leo esa primera parte de este ejemplo o de este problema, pues, identifico, ¿no es cierto?, que el proyecto es de tipo de mantenimiento y mejoramiento, ¿no es cierto?, por lo tanto, asumo que no requiero un diagnóstico ambiental de alternativas, porque voy a hacer una intervención sobre una zona ya intervenida, y tampoco requiero hacer un estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto?, por lo tanto, el estudio ambiental de este proyecto, ¿qué va a ser? Un plan de manejo ambiental, ¿sí? En este sentido, el contratista, ¿qué personal deberá tener en su equipo de trabajo y qué metodología deberá implementar para la elaboración de la línea base? A partir entonces, aprecios estudiosos, de este pequeño enunciado, quiero que desarrollemos y quiero que abordemos el tema de línea base ambiental en un estudio, ¿sí? Entonces, miren que lo primero que nos pregunta o lo primero que vamos a abordar en este problema va a ser los responsables, ¿sí? Es decir, ¿qué profesionales o qué especialistas necesito yo para la elaboración de la línea base? Como sabemos, la línea base es un diagnóstico, ¿no es cierto?, del componente biótico, abiótico, socioeconómico y paisajístico. Por ende, tengo que asumir que mi equipo tiene que ser multidisciplinario, ¿sí? O sea, no puedo dejar a cargo todo un ingeniero ambiental o no puedo dejar todo a cargo de un biólogo o de un sociólogo, no. Tengo que conformar un equipo multidisciplinario. Por ende, aquí les presento esta pequeña matriz en donde les propongo este tipo de profesionales. Es evidente y es claro, chicos, que los profesionales van a depender también del presupuesto del proyecto, ¿no es cierto? Van a depender también de la magnitud, de la extensión del proyecto, de la cobertura, del alcance de ese estudio ambiental, ¿no? Así que esta es una propuesta que yo realizo para el desarrollo, pues, de este ejemplo. Pero quiero que quede claro, pues, que muchas variables pueden modificar este tipo de matrices en cuanto a recurso humano. Entonces, primero, tenemos las necesidades, ¿no es cierto?, de hacer una descripción, una caracterización, un diagnóstico del componente abiótico, ¿no es cierto?, todo lo referente con suelo, con agua y con aire. Por ende, voy a requerir especialistas en cada uno de estos campos. Entonces, miren, primero, en el campo de geología, geomorfología, geotecnia y suelos, que es precisamente, como les digo, el componente que hace parte, pues, del componente abiótico, vamos a requerir un geólogo, un agrólogo o un ingeniero geólogo. En el campo de la hidrología e hidráulica, que hace parte, precisamente, del componente abiótico, pues, voy a requerir un ingeniero ambiental con posgrado en recurso hídrico, un hidrólogo, profesionales de ciencias naturales con posgrado en hidrología o afines. Para el campo de la hidrogeología y atmósfera, tenemos un ingeniero ambiental con posgrado en recurso hídrico subterráneo, un hidrólogo, profesionales de las ciencias naturales con posgrado en hidrología o temas afines. Seguimos ahora con la evaluación del paisaje, para lo cual requiere un arquitecto con especialización en evaluación del paisaje. Requiero, para el componente social, un arqueólogo, ¿no es cierto?, antropólogo con posgrado en arqueología. Y para el componente biótico, que es la evaluación de flora y fauna, pues, voy a requerir un ingeniero forestal, un biólogo especialista en flora y un biólogo especialista en fauna. Miren que muchas veces, para este tipo de contrataciones, las empresas que dicen, ¿qué dicen? No, quitemos personal porque realmente no contamos, pues, con los suficientes recursos. Entonces, solamente contratemos a un biólogo para que haga la parte forestal, para que haga la parte, pues, de fauna. Y no nos damos cuenta que definitivamente cada uno tiene su especialidad, ¿no? Y por ende, es que muchas veces esos tipos de estudios o de levantamientos de línea base, pues, son enfocados en pura información secundaria, lo cual dificulta finalmente, pues, tomar o hacer una buena toma de decisiones. Pero eso es clave, que en esa primera parte del levantamiento de una línea ambiental, pues, sepamos realmente qué necesitamos para, pues, de esta forma también cumplir con los objetivos de la línea ambiental, de la línea base ambiental. Ok. Dentro del componente social, pues, también tendremos un social denominado un sociólogo, trabajador social, un antropólogo, un filósofo compuzgado en ciencias sociales. Y, finalmente, para toda la parte de cartografía, ¿no es cierto?, para toda la parte de mapas, pues, vamos a requerir un ingeniero catastral, profesionales afines con posgrados en sistemas de información geográfica. Es importante, chicos, que en esta primera parte de la línea base, pues, seamos conscientes de que yo, sobre todo, requiero un diagnóstico, ¿no? Le quiero caracterizar una zona. Y con base en esa información, requiero hacer una toma de decisiones. Por eso es tan importante la parte de cartografía. Porque si yo no tengo un mapa, o si yo no puedo sobreponer capas, pues, definitivamente tampoco va a ser posible una toma de decisiones integral, ¿no? Sobre todo los componentes, tanto biótico como abiótico y social, ¿sí? Así que es clave siempre contar con un SIC a lo largo de todo el proyecto, pues, ya sea de obras, ya sea de levantamiento de información para un municipio. O sea, es clave siempre que tengamos esa persona que se encargue de la cartografía del proyecto. Listo. Frente a esta primera parte, cuando yo hablo de recursos y materiales, quiero saber si tienen alguna observación que realizar, si les parece que deberíamos incluir a otro profesional, o que esa descripción de recursos está bien. ¿Qué dice Richard y Viviana? ¿Qué opinan al respecto? Es clave para esos estudiosos que sepamos y que seamos conscientes siempre que cuando hacemos parte de un proyecto y de un equipo multidisciplinario, pues, la idea es que precisamente cada uno aporte desde su especialidad, ¿no? En este caso, pues, la línea base ambiental debe ser precisamente ese reflejo de las diferentes profesiones que pueden hacer parte, pues, de un componente ambiental, porque lo contrario, como les mencionaba hace un momento, pues, va a ser información tomada, pues, de fuentes secundarias, pues, que tampoco es lo ideal, ¿no? Ahí a veces es necesario, pero en definitiva, pues, no puede ser la única información que vamos a tener en cuenta para nuestro estudio ambiental. Ok, siguiendo ahora con nuestro problema, en donde primero nos proponen que identifiquemos qué personal deberá contratar el contratista, perdón, qué personal deberá, sí, o con qué personal deberá contratar el contratista para la elaboración de la línea base, también nos mencionan, y entonces, ¿cómo debe ahora elaborar esta línea base, no? O sea, ¿qué paso a paso, qué metodología debe seguir nuestro contratista para la elaboración de esta línea base? Bueno, posterior a la contratación de los especialistas en cada área, es clave que ahora nosotros comprendamos primero, y antes de comenzar, antes de comenzar con nuestro levantamiento, pues, poder identificar y poder determinar y establecer cuál es la, cuál es el área de influencia del proyecto, ¿ya? Antes de yo hacer un levantamiento de línea base, pues, debo comenzar con esa delimitación del área de influencia, qué tanto voy yo a estudiar, de qué tanto zona o cuántos metros a la redonda yo voy a hacer un levantamiento de fauna, de flora, ¿sí? Voy a estudiar el recurso hídrico. Pues, esa determinación del área de influencia de un proyecto, la podemos enfocar o la podemos, no sé, mencionar, identificar, ¿no es cierto?, cómo es el límite en donde se realizará en forma directa o puntual el proyecto, obra o actividad, es decir, el lugar o sitio donde se intervendrán directamente los componentes ambientales y, por lo tanto, se originarán los impactos y efectos ambientales. Entonces, miren que yo primero que todo tengo que tener claro cuál va a ser esa área en donde, en realidad, va a haber una afectación, ¿sí?, tanto positiva como negativa, para poder comenzar a hacer mi levantamiento de la línea base ambiental. Para un área de influencia, debemos saber que hay dos tipos, ¿no? El área de influencia directa, que es esa área en donde, o que se rige precisamente por el límite del proyecto, ¿no? Entonces, tenemos unos planos, tenemos un diseño del proyecto y precisamente esa área de influencia directa, pues, va a ser estipulada precisamente por el diseñador del proyecto, ¿sí? Ya sea un proyecto lineal, entonces, ya, pues, si es un proyecto lineal, pues, sabremos entonces que va a ser precisamente el área que ocupa nuestra carretera, ¿no?, nuestra vía, ¿listo? Así que, de esa forma, pues, ya vamos a establecer el área de influencia directa. Esa parte del área de influencia directa realmente, pues, es de una otra forma sencilla de poder evidenciar porque uno lo tiene en sus planos. Pero ahora no solamente sabemos o no solamente debemos asumir que solamente sobre esa área de influencia directa, pues, se van a llevar a cabo modificaciones o perturbaciones al entorno, ¿no? Porque realmente tenemos otra área de influencia indirecta, ¿no es cierto?, la cual corresponde a las áreas que se encuentran por fuera del límite del proyecto, hasta donde llegan los impactos, efectos ambientales, o hasta donde se demandarán recursos naturales, insumos, equipos, mano de obra, entre otros. Entonces, miren que esa área de influencia indirecta del proyecto se delimita precisamente teniendo en cuenta esas necesidades del proyecto, ¿no?, y esas modificaciones que el proyecto puede ocasionar a un área. Por eso tenemos que tener presente la presente cobertura vegetal, los cuerpos de agua que se cruza en el proyecto, los aspectos arqueológicos, las comunidades existentes en el corredor vial, las procesiones de infraestructura localizadas en las proximidades a la obra, identificación del territorio, ¿no? Ahí tenemos, entonces, una división en municipios, una división en barrios, en localidades, en corregimientos, ¿sí? Y todo lo relacionado con el funcionamiento del proyecto, pues, precisamente, vamos a tener en cuenta unas instalaciones de campamentos, de plantas de trituración, que también van a afectar de una u otra forma, pues, la normalidad de la zona en donde se lleva a cabo el proyecto. Nos dice Richard, dependiendo de la extensión del proyecto, el presupuesto, pienso que se priorizan los profesionales que se requieren. Sí, es muy cierto, Richard, dependiendo de la magnitud del presupuesto, pues, vamos a poder contar con un mayor número de especialistas o no, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se buscan especialistas solamente, por ejemplo, en humedales, ¿sí? Entonces, está el biólogo especialista en humedales, ¿sí? Pero, pues, probablemente no en todos los proyectos podamos contar con este tipo de especialistas, precisamente por presupuesto, así que se buscan especialistas un poco más integrales que puedan también cubrir estas necesidades, pero sí es muy cierto. Dependiendo de la magnitud y del presupuesto del proyecto, podríamos contar con un mayor o menos número de personas en nuestro equipo multidisciplinario para la elaboración de la línea base. Generalmente, para geología, se toma información secundaria de la zona. Sí, es verdad, y es cuando entra toda la parte de, pues, precisamente de las instituciones, ¿no? Como esa información que ha sido levantada por años, porque finalmente yo también necesito no solamente información del presente, del hoy, sino también información de años atrás que me permita establecer esas cambios, esas modificaciones y que me permita modelar un futuro, ¿no? Uno de los casos, como lo menciona la estudiosa Viviana, es precisamente el aspecto de geología, en donde requerimos conocer esas modificaciones y como esos antecedentes del suelo en donde vamos a llevar a cabo un proyecto, y pues, indescuntiblemente, debemos recurrir a información secundaria. Listo, precisamente estudiosos. Después, entonces, ya nosotros contar con esta delimitación del área de influencia, tanto directa como indirecta, de un proyecto, ¿sí? Ah, bueno, también es importante apreciar estudiosos que recordemos que, por ejemplo, el área de influencia indirecta de un proyecto, pues, también es clave que la podamos conocer a través de la modelación, ¿no? A través de software, que nos permitan identificar esos impactos de nuestro proyecto hasta dónde van a llegar, ¿no? Así que, bueno, ahí hay un número como de posibilidades a tener presentes para determinar esa área de influencia indirecta del proyecto. Ok, nos comenta Viviana, pero el análisis del geólogo sirve para determinar el comportamiento del entorno después de la intervención con el proyecto. Sí, es muy cierto. Realmente, la mayoría de especialistas que contamos en la línea base no solamente hacen parte del diseño, ¿no? O el levantamiento de la línea base, sino que además también hacen parte de ese seguimiento y de la etapa ya de ejecución y finalización del proyecto en donde ya podemos evaluar finalmente qué impactos se desarrollaron en una cierta magnitud, cuáles fueron las zonas más afectadas y de esa forma también comenzar a hacer o implementar estrategias de compensación ambiental, ¿no? Las cuales, precisamente, surgen de esos análisis que hacen los especialistas posterior a la ejecución o a la implementación del proyecto. Listo. Muchas gracias, chicos. Voy a continuar, entonces, posterior a esta delimitación del área de influencia directa e indirecta del proyecto. Ahora sí yo puedo decir, listo. Vamos a llevar a cabo el levantamiento de la línea base ambiental. Entonces, miren que aquí tenemos una fotografía, unas imágenes precisamente de la doble calzada que comunica Bucaramanga con Cúcuta, en donde podemos observar que vamos de lo macro, ¿no es cierto?, aquí en nuestro país Colombia, a lo micro, pasando precisamente por esa delimitación del departamento y ya llegamos a esa comunicación, ¿no es cierto?, o a esa carretera que comunica a Cúcuta con Bucaramanga. Miren que precisamente aquí podemos observar que tenemos un área de influencia directa, que es el trazado de esta carretera que vemos aquí en color blanco, pero también debemos asumir que alrededor de esta calzada vamos a tener un área de influencia indirecta que se va a ver afectada precisamente por las actividades de este proyecto que se va a llevar a cabo específicamente tras este trazado. Aquí podemos observar, aquí estamos haciendo precisamente ese mejoramiento de la doble calzada Cúcuta-Bucaramanga y aquí está el trazado, pero tenemos unos taludes a los lados que también se van a ver afectados. Tenemos posteriormente acá una comunidad, ¿no es cierto?, un antes y un después en los diferentes frentes de obra. Tenemos un campamento, ¿sí?, que no se encuentra aquí, en esta zona, pero que en definitiva pues también se encuentra en otra área, que va a ser un área de influencia indirecta de este proyecto. Ok, ahora sí, cuando yo ya comienzo a hacer ese levantamiento de la línea base ambiental, pues debo comenzar a abordar todos los componentes que me exige el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Te recordemos que cuando yo hablo de la línea base ambiental, pues tengo que tener presente específicamente los componentes tanto abióticos como bióticos y socioeconómicos, ¿sí?, de un área de influencia de un proyecto. Entonces vamos a comenzar con esos componentes abióticos como lo son el atmosférico, el geosférico e hidrosférico, ¿sí? Entonces miren que desde la parte del componente atmosférico, yo debo tener presente que tengo que hacer dos estudios, ¿sí? Un estudio que va a ser basado en la meteorología o clima de la zona y otro estudio que va a ser basado en la calidad del aire. Cuando hablamos entonces del componente meteorológico de esta línea base, pues estoy hablando de la descripción de los fenómenos y régimenes meteorológicos de las áreas de influencia del proyecto, obra o actividad. Por ende, es un requisito que yo evalúe todos los tipos de indicadores pues de la meteorología como lo son la temperatura, la humedad, la precipitación, los vientos y levantar siempre una cartografía con esa información o con esos indicadores. Siempre es clave que identifiquemos y que estudiemos esos valores máximos, mínimos, promedios de estas variables, ¿no? De la temperatura, de la humedad, de la precipitación y de los vientos y de esta forma pues poder lograr precisamente hacer un análisis, ¿no es cierto?, de este aspecto meteorológico y sobre todo pues un estudio basado en cartografía, ¿sí? Teniendo en cuenta estos indicadores pues ya voy a poder hacer diferentes mapas o perfiles, ¿sí?, precisamente de meteorológicos de la zona o del área de influencia del proyecto. Posterior a esto vamos a hacer ya un estudio de la calidad del aire. Ustedes ven que ya la calidad del aire ya lo que yo busco es hacer una caracterización tanto física como química, biológica del aire en las salas de influencia del proyecto, obra o actividad. Entonces aquí es cuando ya yo comienzo a hacer un análisis donde yo tengo que identificar fuentes de contaminantes, ¿no? Tanto fijas como móviles, dispersas. Además también tengo que hacer un análisis, una identificación de todos los tipos de contaminantes, ¿sí? Entonces ahí es cuando yo hablo de emisiones físicas que pueden ser ruido, pueden ser térmicas, pero también estoy hablando de emisiones químicas como gases, como olores y emisiones biológicas como virus. Pues quizás tengamos una zona, por ejemplo, cerca a un relleno sanitario. Así que yo tengo que identificar precisamente tanto la fuente como los contaminantes que pueden precisamente afectar como esa calidad del aire, ¿no? O en este caso, pues precisamente estamos hablando de ese análisis de contaminantes. Pero este análisis de contaminantes no solamente se debe basar en una medición tanto pues directa, sino que además también es una medición indirecta que me van a dar unos valores, ¿no? Con ese objetivo de yo determinar concentraciones de emisiones, las dispersiones de esos contaminantes en el área de influencia y finalmente poder hacer un análisis de resultados y nuevamente estamos hablando de una cartografía, ¿sí? Es clave yo poder identificar esos niveles, por ejemplo, de, no sé, de dióxido de azufre, de dióxido de carbono, poder identificar esas fuentes para de una u otra forma establecer estrategias si se puede de mitigación o de prevención de esas fuentes de contaminantes. Y lo más importante es que mi proyecto pues no vaya a aumentar o no vaya a significar un detonante para esas fuentes de contaminantes, ¿no? O para esos contaminantes, ¿sí? Después de nosotros hacer este análisis de este componente atmosférico en el medio abiótico, pues entramos ahora al componente geosférico, ¿sí? Cuando yo hago referencia al componente geosférico, pues está haciendo precisamente referencia al componente suelo, ¿sí? Todo lo relacionado con el componente suelo. Entonces miren que en este componente suelo, pues vamos a evaluar tres aspectos, la morfología del suelo, la edafología y la geología. Cuando yo hago referencia a morfología, o sea, como tal, estamos hablando precisamente de todo lo que tiene que ver con las geoformas del terreno, ¿sí? O analizar ese relieve, ¿no? Analizar esas pendientes, analizar toda la parte superficial del suelo en donde pues va a estar mi proyecto, en donde se va a llevar a cabo mi proyecto. Es importante analizar las formas del terreno, pues porque precisamente yo puedo identificar, por ejemplo, tipos de drenaje, ¿no? Tipos de erosión. Puedo también además hacer esa cortografía que me puede llevar a identificar los grados de las pendientes, ¿sí? A identificar cuáles son los saludes que pueden afectar el desarrollo de mi proyecto. Y pues evidentemente voy a poder observar o voy a poder hacer ese análisis de los impactos que puede ocasionar mi proyecto o que también el entorno natural pues puede ocasionar al desarrollo normal de mi proyecto. Posteriormente la morfología que es como esa parte superficial de nuestro suelo, perdón, pues vamos a estudiar un poco más a fondo este recurso. Así que vamos a entrar al estudio de la edafología que precisamente es el estudio de los suelos, ¿sí? Pero ya no solamente, ya no es el suelo superficial sino que ya estamos hablando de los horizontes A y B, ¿sí? Entonces ese sustrato orgánico que podemos observar nosotros pero además también es esa parte de la corteza terrestre que está precisamente en el horizonte B. En esta parte o en este componente ¿qué vamos nosotros a analizar? Pues ya todo lo que tiene que ver con la textura, todo lo que tiene que ver con la composición de los suelos, si es arcilloso, si es de arenas, ¿no es cierto? En todo lo que es la forma, o sea, como tal de nuestro suelo, los materiales que lo componen y lo más importante, ¿no? Los usos actuales y potenciales. Ese suelo para qué está hecho y actualmente en qué se está usando. Ya sea, por ejemplo, si es un uso industrial, si es un uso forestal, si es un uso agrícola. Quiero conocer precisamente esos usos del suelo pues también para hacer un estudio posterior no solamente a la parte ambiental sino también a la parte social, ¿sí? Posterior a este estudio de la edafología, pues nuevamente yo voy a tener que sacar una cartografía del proyecto donde yo voy a poder identificar los mapas de textura, las estructuras, los usos y todo lo referente a ese horizonte A y B. Finalmente en el componente geoférico vamos a estudiar la geología que ya es adentrarnos un poco más a ese recurso suelo en donde ya lo que nosotros hacemos es precisamente nosotros analizar o estudiar todo lo referente a la roca, ¿sí? O a esos materiales petros que conforman el suelo. Entonces ahí es cuando hablamos de un horizonte C, ¿no? En donde vamos a identificar y a estudiar indicadores ambientales tales como los tipos de rocas, ¿sí? Las composiciones físico-químicas de las rocas, qué estructura tienen esas rocas, qué fallas hay en esa zona, ¿sí? Que eso es clave para saber cómo vamos a construir la estructura que vamos a desarrollar, saber también esa sísmica, ¿no es cierto? Analizar todas las condiciones de sismicidad de la zona, la estabilidad del terreno, ¿sí? Que eso es clave precisamente para un buen desarrollo de todo proyecto, obra o actividad. Entonces miren que en este componente geosférico, pues vamos a hacer un estudio muy detallado al recurso suelo, con el objetivo primero, pues de garantizar el buen desarrollo de nuestro proyecto y segundo, pues poder establecer qué impactos se pueden ver detonados por el proyecto y qué medidas de mitigación, previsión o compensación yo debo implementar para este tipo, pues de impactos. Y finalmente, en el componente abiótico, vamos a ver todo lo referente al componente hidrosférico, ¿sí? O ese componente precisamente que nos va a hablar sobre el recurso agua, ¿no? Entonces ya hablamos de recurso aire, o perdón, recurso atmósfera, ahora recurso suelo y finalizamos en el componente abiótico con el recurso de agua, ¿sí? El recurso agua. En este componente hidrosférico vamos a estudiar también tres aspectos. Primero, el hidráulico, que tiene que ver o está relacionado con el comportamiento de los cuerpos de agua, ¿no? Todo lo relacionado precisamente con ese comportamiento en cuanto a flujo, a dirección, a velocidades de los cuerpos de agua, o sea, cómo se comportan esos cuerpos de agua en la zona en donde yo voy a llevar a cabo el proyecto, ¿no? Y pues como sabemos, debemos hacer siempre un mapeo sobre este comportamiento o ese análisis hidráulico. Seguimos con la hidrología, que es ese estudio o que esto lo relacionaba en cuanto a características cuantitativas de los cuerpos de aguas, como por ejemplo, volúmenes, caudales, ¿sí? Pero además también unas características cualitativas, que ahí ya es cuando hacemos referencia a esa calidad, a esa caracterización física, química y bacteriológica de los cuerpos de agua. Y lo más importante, esos usos. Actualmente, ¿qué uso le están dando al agua a las personas que están alrededor de, o que están dentro o adyacente al área de influencia, tanto directa como indirecta, de nuestro proyecto? Y de ahí, pues vamos a poder establecer esos balances hídricos en cuanto a demanda, ¿no? Oferta y demanda de recursos hídricos en el área de influencia directa e indirecta del proyecto. Y con esta información, ¿qué vamos a poder determinar? Pues esos riesgos de contaminación, ¿no es cierto? ¿Qué fuentes hay? ¿no es cierto? ¿Cuáles son las áreas sensibles, las áreas de protección? ¿Cuáles son esas áreas donde definitivamente, pues, debemos tener mucho cuidado para la ejecución de nuestro proyecto? Y, pues, otro aspecto importante es, ¿cuál es el suministro de agua con el que podemos contar para el desarrollo de nuestro proyecto? Finalmente, terminamos con el tema de hidrogeología, que ya es el estudio o todo lo relacionado con esa localización, con esa distribución espacial de nuestras fuentes hídricas. En pocas palabras, es como todo el estudio o ese inventario de los recursos hídricos que hay en el área de la influencia de nuestro proyecto. Entonces, miren que hasta este punto hemos abordado el componente abiótico de la línea base ambiental, ¿sí? Aquí podemos observar esa combinación de recursos como lo son el recurso agua, suelo y atmósfera. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta, precioso estudioso, sobre este recurso o sobre este medio abiótico en la línea base ambiental? Ok, entonces continuamos con el desarrollo de nuestro ejemplo, en donde recuerden que el contratista nos está solicitando precisamente hacer ese levantamiento de la línea base ambiental de un proyecto que consiste en el mejoramiento y rehabilitación de una vía, que en este caso es la que conecta las ciudades de Cúcuta y Bucaramanga, ¿sí? Posterior al componente abiótico que sigue, el componente abiótico, ¿sí? Todo lo relacionado con flora y con fauna. Entonces, miren que en este componente abiótico ya, pues como sabemos, es el componente de los aspectos con vida, ¿no? De todos los seres, perdón, con vida. Así que vamos a hablar de lo relacionado con zonas de vida existentes en el área de estudio, las características de composición y estructura de los diferentes tipos de cobertura vegetal y los efectos de la fragmentación del ecosistema a causa del proyecto. Entonces, miren qué aspectos a tener en cuenta en este medio abiótico, ¿cuáles va a ser? Pues precisamente vamos a tener todo lo relacionado con áreas sensibles, paramos, nacimientos de ríos, ¿no es cierto? Vamos a tener todo lo en cuenta, lo relacionado con la localización y distribución espacial de las coberturas vegetales, qué tipos de coberturas vegetales tenemos, cómo esa identificación de especies, ¿no? Tanto endémicas como en amenaza o de interés científico. Vamos a caracterizar y a cuantificar la biodiversidad de las zonas, si hay abundancia, qué tipos de especies contamos en esas zonas, ¿sí? Y de esta forma, pues también poder establecer a pesar de estudiosos precisamente, pues, esos impactos que le podemos ocasionar a estos seres y lo más importante, poder establecer las medidas de prevención, mitigación y compensación. Y no solamente es a los, tanto como especies animales, sino además también a esas especies vegetales, ¿no? Que finalmente, pues, nuestro país es uno de los países que se caracteriza por su biodiversidad, tanto en fauna como en flora. Entonces, pues, es un componente de mucha importancia para nosotros, porque no solamente vamos a afectar un área, como lo sabemos, no solamente una zona, sino, pues, que esto se va a ver reflejado también en otras áreas, donde también podremos causar grandes impactos ambientales. Eso es clave que nosotros hagamos una visita de campo que podamos identificar con especialistas en biología, en fauna, este tipo de características del entorno para de esta forma, pues, también poder nosotros minimizar todos los impactos o riesgos que pueda llevar nuestro proyecto a estas áreas, ¿sí? Listo. Seguimos con el aspecto socioeconómico. En el aspecto socioeconómico ya vamos a ver aspectos demográficos, como la edad, tasa de mortalidad, la tasa de natalidad, inmigración y inmigración de nuestras, de la comunidad que se encuentra centrada en el área de influencia directa del proyecto, tanto aspectos culturales, aspectos arqueológicos y aspectos económicos. Miren que esos cuatro aspectos son los mínimos que nosotros debemos presentar en un estudio ambiental, en una línea base ambiental. Por eso es importante que nosotros conozcamos muy bien nuestra área de influencia directa, porque imagínense nosotros hacer una caracterización de diferentes áreas, ¿no es cierto?, lejarlas a nuestro proyecto, pues, en definitiva, eso nos tomaría muchísimos años, ¿no? Entonces, es clave que sepamos identificar y delimitar claramente esta área de influencia directa con el fin, pues, precisamente de llegar y de levantar la información que realmente nosotros necesitamos. En el aspecto socioeconómico, hacemos un levantamiento de información, tanto a través de la información secundaria que podemos encontrar en los POT, como también a través de entrevista, de encuesta, a través de visitas de campo, que nos permitan precisamente identificar todo lo relacionado con la parte cultural, arqueológica, económica y demográfica del área de influencia directa del proyecto, o de la comunidad que se encuentra asentada o adyacente al área de influencia directa del proyecto. Y finalizamos con el análisis del paisaje. En esta etapa, miren, que requerimos y actualmente, pues, es una necesidad incluir precisamente el paisaje en este proceso de planeación, ¿no? O sea, yo requiero conocer qué impactos no solamente va a llevar al suelo, al aire, al agua, sino además en su conjunto. Qué impactos se van a poder visualizar y van a ser evidentes a través del paisaje del área de influencia de un proyecto. Por eso es clave hacer precisamente una evaluación de este componente a través, primero, pues, un estudio de la ecología del paisaje, que es todo lo que yo puedo observar, todas las interrelaciones que yo puedo observar entre el agua, el aire, la tierra, la flora y la fauna del área de influencia del proyecto, pero además también hacer una caracterización y una evaluación. Como les menciono, a través de los componentes abióticos, bióticos y antropogénicos que conforman esta área y de esta forma poder evaluar la calidad visual del paisaje y la fragilidad del mismo. Y también, pues, tomar o poder tener presente qué acciones debo yo implementar para que los impactos sobre el paisaje en general, pues, sean mínimos. Miren que, pues, finalmente, entonces, es preciso mencionar que nuestra línea base ambiental, pues, va a ser ese conjunto de un equipo multidisciplinario de profesionales que se van a encargar del monitoreo del aire, el monitoreo del agua, el monitoreo del suelo, que van a ser precisamente como ese estudio de cada uno de los componentes, tanto abióticos, como bióticos y sociales de un área de estudio ambiental. Quiero, gracias, chicos, para acompañarme en esta videoclase y quedo atenta a resolver cualquier tipo de inquietudes respecto a las actividades y a nuestros contenidos de la asignatura. Un abrazo grande para ustedes y que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.